Bueno, y ahora me voy a oír el jefe, allá, ahí sale He recibido esta mala fuerza, he recibido amor en tu corazón Y he comprendido que sin ti no vivo, y es que tú tienes toda la razón Y he comprendido que sin ti no vivo, y es que tú tienes toda la razón Ay papá Si mi amor, en verdad te lo digo, que tú tienes la razón, que yo soy tu marido Si mi amor, en verdad te lo digo, que tú tienes la razón, que yo soy tu marido Quiero que me dejes entrar, quiero que me dejes entrar Quiero que me dejes entrar, quiero que me dejes entrar Amor te juro, fue la vida mía, yo no sabía lo que estaba haciendo Amor te juro, fue la vida mía, yo no sabía lo que estaba haciendo Yo sé que he sido muy malo contigo, en verdad amor estoy arrepentido Yo sé que he sido muy malo contigo, en verdad amor estoy arrepentido Si mi amor, en verdad te lo digo, que tú tienes la razón, que yo soy tu marido Si mi amor, en verdad te lo digo, que tú tienes la razón, que yo soy tu marido Quiero que me dejes entrar, quiero que me dejes entrar Quiero que me dejes entrar, quiero que me dejes entrar Quiero que me dejes entrar, quiero que me dejes entrar Soy yo, Robin Santos, abuelo Yo te bendiga mi linda mujer, por ser tan buena conmigo mi amor Yo te bendiga mi linda mujer, por ser tan buena conmigo mi amor Te doy las gracias por dejarme entrar, recién te doy el poder a mi amor Yo te doy las gracias por dejarme entrar, recién te doy el poder a mi amor Si mi amor, en verdad te lo digo, que tú tienes la razón, que yo soy tu marido Si mi amor, en verdad te lo digo, que tú tienes la razón, que yo soy tu marido Quiero que me dejes entrar, quiero que me dejes entrar ¡Ahí salí de ámbar! ¡Ahí salí de ámbar! ¡Ahí salí de ámbar! ¡Ahí salí de ámbar! ¡Ahí salí de ámbar!